Revilla Record, la marca de los éxitos Estamos cumbiando el mundo Lloro noches finas estrellas, noches sin ti Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Llevas en la boca tuya todo mi ser Y llevo huella de tus besos, negra piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena Ay, 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 así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir, quizá por la misma pena Y voy a verte llorar, así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Dices que otros corazones te harán feliz Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena Ay, 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 así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir, quizá por la misma pena Y voy a verte llorar, así, 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 así por la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Lloro noches sin estrellas, noches sin clic, sin amor Lloro noches sin estrellas, noches sin ti, sin amor Lloro noches sin estrellas, noches sin amor Lloro noches sin estrellas, noches sin amor Así, 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 y voy a verte llorar, así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar sin la vida apenas